Nos encanta encontrarnos, ¿no? Que nos sorprendan con personas que, bueno, por ahí tuvieron, no sé, la vida con un destino marcado y de repente subía de un vuelco. Buscaron un sueño. Buscaron, sí. Y, bueno, queríamos compartir esto con nuestros televidentes, nuestros oyentes, porque nos visita aquí hoy en el piso de Informalísimas Florencia Mena, ella es una persona nacida en Benito Juárez, pero que ha hecho su proyección de vida a Londres, ¿eh? A Londres, perdón, a Inglaterra, porque no vive en Londres específicamente. Pero, bueno, nos visita y nos va a contar su historia de vida que también ha quedado plasmada en un libro. Lady Florencia, bienvenida. Hola, qué tal, ¿cómo están? Gracias por la de Lady, pero bueno. Bueno, es una formalidad, pero nos decías, vos naciste en Benito Juárez, aquí nomás, muy cerca, pero bueno, tu vida te llevó a dar unos pasos y hoy estar allí asentada en Inglaterra. Contanos, digamos, parte de ese tránsito, claro. Desde muy chiquitas nos decías. Sí, la verdad que sí. Bueno, abarqué a los seis años estudiando inglés, eso fue lo primero que empecé haciendo, y entre los nueve y once años yo tenía ya decidido que me quería ir a vivir a Inglaterra y hacer, como que sentía que mi vida estaba allá, que no, como una sensación de pertenencia inexplicable, porque compartía recién con ustedes que por ambas partes soy italiana, así que no, no, no había nada. ¿Algún antepasado por ahí del ADN te debe? Probablemente, probablemente algo de eso habrá, sí. Así que sí. Y bueno, y estudiaste, te recibiste en Benito Juárez, ¿y cuándo decidiste irte? En realidad decidirme, viste, las cosas de la vida te van llevando a distintos rumbos, me demoré casi 30 años en hacerlo, y en 2015 en realidad una canción en realidad fue, me hace como un clic, que digo, me emocionó mucho y ahí me hizo sentir que yo no estaba en el lugar que quería estar o haciendo lo que yo realmente quería hacer. A ver, a ver, ¿qué estabas haciendo? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué canción y por qué se produjo eso? La canción fue Sebastián de Steve Howley and Cognigable, que es la banda que yo después voy a ver allá en mi primer viaje, y actualmente tengo un grupo de Facebook que es de esta banda, y esa canción, bueno, fue muy particular, digo, una parte de un solo de violín y demás, que, no sé, algo hizo muy interiormente, que me hizo como si volviera a respirar, así fue literalmente lo que sentí ese día. ¿Qué hacías ahí en Benito Juárez vos? ¿A qué te dedicabas? Eso yo igual era acá en Tandil, yo en los últimos 15 años viví en Tandil. ¿A qué te dedicabas? ¿Qué estudiaste? Tenía, no sé si recuerdan por ahí, aromas de flor que tenía, durante 12 años tuve jabones y cosmética artesanal, ese emprendimiento, y también por otra parte hacía los trámites de italianos, de ciudadanías y pensiones italianas en ese momento. Y bueno, y sentía que como que me faltaba algo, que no era yo como yo me conocía en otro momento, que esa emprendedora, que siempre para adelante, que estaba como opacada o presionada en un lugar que no me estaba gustando. O sea que esa canción generó algo en vos, un disparador, fue un momento bisagra en tu vida, y decidiste decir, voy por mi sueño. Decidí buscar más, indagar más de esta banda y demás, y se presentaban en abril, ese momento era octubre, o sea abril 2016 se presentaban, que es para esta fecha que ahora estoy en este momento, y no tenía ni siquiera el dinero para pagar el pasaje, ni obviamente. Así que era, lo que sí hice fue comprar la entrada para el recital, que no sabía cómo iba a ser para llegar allá, pero la entrada la compré, me llegó a mi domicilio todo, y ya con eso era como dije, bueno, ya está, ahora a trabajar por el viaje y el sueño de irme. ¿Y pudiste hacerlo? Sí, pude hacerlo, se fueron dando muchas particularidades, situaciones que se fueron como alineando. Porque además tendrías, no sé, miedo, situaciones, no solo el dinero, sino irte a otro país. Sí, era mi primer viaje. Una conjunción de cosas. ¿Sola lo hiciste también? Lo hice sola, sí, era mi primer viaje también en avión, así que era bastante, todo muy nuevo, digamos, para mí. Así que... ¿Y llegaste? Y llegué. ¿Llegaste? ¿Fuiste al recital? Fui al recital, y en el recital, en medio del recital, después el cantante hace una mención especial, que había alguien que había llegado de un país muy lejano, Argentina, solo para ver la banda, y quedó donde estaba, y me empieza a buscar, y me llama al escenario. ¡Ay, me muero! Sí, así es. Y bueno, ahí me entrega un libro que yo quería, que era de él, y estaba agotado, no había forma de conseguirlo, él me da una copia de su libro, me lo dedica ahí en el escenario, todo el público de él me aplaude, que era una cosa de eso, era lo más loco fue, porque es Inglaterra, y toda la gente ahí atreviendo a uno... Claro, exacto, siempre está esa cosa ahí en el medio. Que te llame el líder de la banda, del escenario, o sea, ya es... Y además, en Inglaterra, es una cuestión de la guerra. Es toda una locura, que imagino, vos dijiste, bueno, si pasa esto, es porque yo me tengo que quedar acá. Exacto, sí. Y bueno, y terminó el recital, y la gente me venía a saludar a mí, los de la banda misma, y le digo, pero yo a ustedes, los saludos, ustedes son los de la banda. Dicen, no, pero lo que hiciste, que te tomaste un avión, que te viniste acá. Y bueno, les pareció tan loco, tan así, como, qué sé yo, audaz, que, bueno, nada, así que fue una noche inolvidable. ¿Y ahí te quedaste? Eso era en otra ciudad más al norte de Londres, en Hull, y al día siguiente salía hacia Irlanda, que ahí era otra parte, o también todo un tema, porque yo como que también tengo algo particular con ese lugar, como que siento que, o sea, voy ahí, es como que te reseteás, digamos, con el aire, no sé, las praderas, todo, sí, sí. Bueno, y, a ver, porque no sé si vos tenías, ¿qué tenés? ¿Pasaporte de la comunidad? ¿Qué pudiste quedarte? Sí. ¿Cómo decidiste, una vez que llegaste ahí, por fanática de esto, cómo decidiste seguir tu vida ahí? ¿Cómo se fueron dando las cosas? Cuando vuelvo de ese viaje, que fue como mágico para mí, además llego justo el día del cumpleaños de la reina, a Irlanda llego el día de los, creo que eran los 100 años de la revolución de ellos, es como que se iban a otras fechas especiales. Entonces, cuando vuelvo, yo me quedo con toda esa información, que yo digo, esto no puede quedar, es como que sentís que te va a explotar la cabeza, porque lo querés compartir. Claro. Entonces, ahí es que digo, bueno, esto tiene que ir a un libro, pero bueno, me demoré más después en escribirlo. Bueno, pero ¿cómo nace tu amor por la escritura? ¿Vos ya hacías esto? Sí. Siempre me gustó escribir, siempre, desde el secundario, todo siempre me gustó y hacía, escribí, había escrito una novela, nunca la había publicado, me gusta mucho. Y se me hace, gracias a Dios, como bastante fácil hacerlo también, volcarme en la escritura. Y volviste y a escribir todo eso. Y a escribir todo eso, y bueno, pero en ese momento no lo publiqué. Y entonces hago después, más adelante, un segundo viaje, donde ahí sí ya me decido, digo, bueno, a ver qué hay que hacer acá, cómo es para vivir, qué se necesita, además. Bien. Y ahí ya te radicás, ¿en qué ciudad? Bedford. Ajá. Está a una hora de Londres. ¿Y qué características tiene esa ciudad? Bedford, la verdad que es preciosa, la elegí entre tres que tenía opciones, que estaban cerca de mi lugar de trabajo. No sé si por ahí recordarán algunos que eran los camiones Bedford, bueno, estaban hechos en este lugar. Tiene un río precioso, con buenos cisnes, patos, de todo. ¿Y allá fuiste a trabajar de qué? En Amazon. Trabajo en Amazon, sí. Ajá. Ajá, bien. Y seguís radicada allá. Sí, sí, sigo ahí en esa ciudad ya hace tres años y medio viviendo, sí. Bien. Y ahora este libro es una realidad, contanos, bueno, cómo se fue dando. Bueno, este libro se... Mostralo, si querés. Sí, este fue la primera edición que salió allá en Inglaterra, a través de Amazon, en formato físico en diciembre de 2020, salió en inglés y en español. Qué bueno, cumple tu sueño. Sí. Y qué narrás ahí, imagino, bueno, más allá de esta historia, muchas más que te han ido ocurriendo, que vos decís, o sea, no hay como nada circunstancial, ¿no? Si no, nos das fechas, nos das cosas específicas que te fueron marcando. Exacto, sí. Yo siempre aclaro que no es ni autobiográfico ni nada como un cuento de viaje, no es. Es una serie de circunstancias y cosas lindas, por supuesto, y sorprendentes que fueron sucediendo previas al viaje y durante el viaje. Entonces lo que hago es contar eso y cómo termino llegando, porque aparte fueron sucediendo cosas que decías, bueno, no las voy a alcanzar y terminé cumpliendo con todo lo que quería y aún mucho más con esto del recital que no lo esperaba. Claro, como cuando uno se entrega a eso, que es el deseo, pero te da miedo, porque el miedo te va paralizando, cuando uno se deja llevar y hace cosas para llegar a ese camino, se van abriendo otros mágicamente. Exactamente, así tal cual vos lo decís, así fue, sí. Sí, uno tiene tanto ese deseo y no ves lo del alrededor, ya nada, es como que no, o sea, no te afecta ese miedo que decís, y si esto, y si aquello, viste, no es como que, nada, vas a lo que, apuntás a lo que querés y vas. Y la idea es que con este libro la gente pueda también, que por eso es el título, cumplir sus propios sueños, que sea el que sea, no solo viajar. Claro, Florencia, y en el momento que vos decidiste, ¿no? Decir, bueno, no, la verdad que mi destino está allá, todo esto me dio indicadores claros de que yo tengo que ir a ese lugar, ¿qué te dijeron aquellos que están a tu lado? No sé si tenés familia, si tenés padres, hermanos, amigos, ¿qué te dijeron? Están más, sobre todo veniendo de una localidad chiquita, que estén los más conservadores. Sí, bueno, la familia me acompañó, la verdad que me acompañó, en ese momento ya mi papá no estaba, pero estaba mi mamá de, en ese momento tenía 83 años, estaba bien, pero por ahí tenía alguna situación de salud, y mi hermano me dice, vos no te preocupes, vos tenés que hacer tu vida, yo la voy a cuidar si es necesario, y hoy estoy acá. Así que por parte de la familia se acompañó, los amigos, obviamente que, bueno, les costaba más, porque me iban a extrañar y demás, y dices, te me vas, y ahora qué hago. Pensado bien. Pero en general todos muy contentos, y después, una vez allá, me escribió muchísima gente, que acá, por ahí no es que uno se trate de mal, sino que, viste, no te tratás tanto, y terminamos siendo más amigos, estando yo allá, y contándome que a partir de mi experiencia, de cómo yo me animo a irme con una sola valija, reservada solo una semana, una cama en un hostel, en Londres, sin saber dónde iba a ir a vivir, ni qué iba a trabajar, ni nada, se empezaron a animar a hacer cosas que ellos decían, yo también puedo hacer entonces esto, que lo vengo postergando, y eso fue lo más lindo de todo. Claro, y tampoco que eras tan jovencita, ¿no? Porque muchas veces esas experiencias quedan por ahí sin casa, bueno, a los 20, 20 y pico, y decís, ¿lo hacés ahora o no lo hacés más? Claro. O ya eras un poquito más grande. Claro, y sí, sí, sí. Y mi hermano, uno de los que siempre dice, vos te tendrías que haber ido 10, 20 años antes, y yo le digo, no estaba preparada mentalmente para que... Claro, nunca es tarde, dijiste vos. Exactamente. Y lo que dije es lo que vos acabás de decir, si no lo hacía en ese momento, ya después no sé si lo iba a hacer. Claro. Y este libro, que, digo, en dos idiomas, ¿dónde se vende? ¿Cómo es ver plasmado tu sueño en una escritura? Bueno, eso fue, la verdad que da para otro más adelante, que si Dios queda, después haré. Cuando yo saco este, que es publicado por Amazon primero, yo trabajaba en turno noche en Amazon, salía a las 4 de la mañana. ¿Cuál es tu tarea específica? Operario, pero en ese momento era en robótica, entonces lo que preparábamos eran todos ítems pequeños, entre esos eran muchos libros, y pasaban por mis manos, pero miles de libros por noche, porque realmente son miles. Claro. Y yo ahí trataba de imaginar, si algún día yo escribía mi libro, cómo sería la portada, con tantos que uno va viendo. Y obviamente veía aquellos que eran best-sellers, y yo digo, bueno, eso ya está listo, lejos, allá era como, bueno, demasiado, como un pulitzer, digamos, lo que es para un periodista. Así que, cuando después surge la posibilidad de hacerlo, ahí es que digo, ahora es mi libro, o sea, es como que no lo crees, ¿viste? O sea, que tu libro está entre los mejores vendidos, best-seller significa eso, por ahí, para los que no saben inglés. Y por qué crees que la gente se inclinó a comprar esto, digo, está intrigada por conocer tu experiencia, hay gente que por ahí no se anima y dice, bueno, a ver por dónde encaró, ¿no? ¿Por dónde fue Florencia? Claro, ¿cómo hizo? Yo creo que lo que más llegó a la gente a través de este libro es la forma en que lo cuento. Todos me lo hacen notar, es como una forma muy, como si estuviera contándolos a un amigo, es muy práctico, muy ágil y muy simple de explicado, no me hago con palabras muy complicadas ni nada, es que lo que quiero es como contarlo como si fuese de nuevo, como si tuviera tomado un café con alguien y le cuento mi experiencia de mi viaje. No, y además en esto que vos decís, traspolarlo a cualquier sueño. Sí, 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 tal cual. Todos tenemos sueños, a veces no nos animamos por prejuicios, porque no nos creemos capaces, porque pensamos que el otro se nos va a reír. Exacto. ¿No? Miedos, hay un montón de situaciones. Muchas. Barreras que uno se va poniendo. Se las autopone y a su vez tenés el entorno que a veces no colabora demasiado tampoco, ¿no? Claro, claro. De todo un poco. Seguro. Florencia, bueno, más allá de esto, del trabajo, vos estás allí en Inglaterra, ¿ves la situación de Argentina? Sí. ¿La analizás? No sé, ¿tus compañeros, tus colegas te preguntan acerca del país? Sí, 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 sí. Yo la sigo mucho la situación, me duele muchísimo la situación. Siempre les pregunto incluso a amigos o a mi familia, bueno, ¿cómo está esto? Además de informarme a través de los medios de acá. Pero sí, mis colegas y mis jefes y demás, cuando saben que uno es de Argentina, te pregunto, bueno, ¿y cómo está todo? Pero ellos también vienen de situaciones iguales o peores, porque tengo muchos de Polonia, por ejemplo, Rumania, y vienen a trabajar ahí porque realmente no hay, está peor que acá la situación. ¿Y con el Brexit cómo les ha ido? Con el Brexit, bueno, fue todo un tema, yo entro justo antes del Brexit, entonces me mantuvieron las leyes que estaban anteriores para, con el pasaporte comunitario, poder permanecer y trabajar. Claro, claro. Sí. Bueno, la verdad, Florencia, ¿dónde la gente que por ahí quiere conseguir este bestseller? Sí, porque lo van a presentar acá en Tandil el libro. Voy a presentar, sí, la edición, esta que es la edición que se hizo impresa acá en Argentina, que con mucho orgullo y mucho cariño la hice, con Zeta Centuria Editores, que es de Benito Juárez la editorial. ¡Qué bien! Tiene una calidad hermosa, así que no tiene nada que enviar de Amazon. Seguro. La voy a presentar acá en Tandil este viernes 22 a las 19 horas en Biblioteca Rivadavia. Muy bien. Muy bien. Bueno, así que todos los que quieran, que están por ahí dudando de algo, a comprar este libro, ¿qué puede cumplir tu sueño? Para aquellos que están con eso, ¿no? A ver, yo siempre tuve esta idea, en mi casa me dicen, callate, delirante, la edad que tenés, ¿a dónde vas a ir? Bueno, mirá. Sí, o comprar, o hacer, o dejar un trabajo formal para irse algo. Ese es uno de los principales, de dejar un trabajo cuando vos no te sentís bien, sí, es uno de los más, que más han hecho las personas que lo han leído. Exactamente. Bueno, nos encantó, Florencia, que nos hayas contado, bueno, tu experiencia propia. ¿Cuándo volvés a Inglaterra? El 28 vuelvo ya. Ah, sí, ya. Sí, 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 me dieron poquitos días, así que... Que ha sido, bueno, el disparador de este libro, que ya está entre los bestsellers, así que, bueno, te felicitamos muchísimo. Bueno, muchísimas gracias. Y que se sigan cumpliendo todos los sueños. Exacto, así es. Bueno, muchas gracias a ustedes también por invitarme y a toda la audiencia, gracias. No, por favor, gracias por venir y, bueno, por darnos a conocer tu historia. Bueno. Florencia Mena, que se llama exactamente igual que la jefa de Estrechal de Educación, pero esta Florencia es con dos N, es Mena, así debí decirlo, la jefa es con una N, así que, bueno, nos llamó la atención también el nombre. El mismo, sí, el mismo nombre. Muchísimas gracias Florencia, buena jornada.